La gente se ha preguntado si yo estaba dispuesto a ayudar a un pueblo hermano. No sabía ni cuál era. Era un pueblo hermano si estaba dispuesto a ayudar. Y yo, sí. Fuimos 20 compañeros y hacer un espectáculo para los reclutas. O sea, los soldados, darle alegría. Y estar con ellos para que se motivaran un poco porque estaban tristes por la guerra. Mucha la sangre que hay que se ve correr, mucho lamento, mucho dolor, mucha muerte. Así que imagínate cómo está mi cabeza. Estoy ya, gracias a Dios, estoy bastante bien en eso. Fue la carta más linda en los 46 años que llevamos de casado que yo he tenido en mi vida. Linda. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.